Víctor Iván Sombra Arguelles Víctor Iván Sombra Arguelles conoció el esperanto casi por casualidad hace 5 años, mientras consultaba una enciclopedia para niños en internet. La curiosidad por conocer ese idioma para todos lo llevaron a explorar más sobre el tema en la red, donde al poco tiempo logró aprender esta lengua que el pasado 26 de julio cumplió 125 años desde su aparición con la idea de convertirse en un idioma universal. Miles de esperanto hablantes alrededor del mundo celebran la existencia de este idioma creado por el médico oftalmólogo polaco Ludwig Samenhoff en 1887 porque aseguran les ha permitido conocer otras culturas, viajar y conocer amigos de diversas partes del mundo. Mayeli Martínez, presidenta de la Federación Mexicana de Esperanto, está convencida de que la utopía de Samenhoff de hacer que este idioma uniera a las personas de diferentes países ya es posible, al menos por internet. Asegura que la web ha sido una gran herramienta para conocer, aprender y practicar este idioma que cuenta con el reconocimiento de la UNESCO. El movimiento es relativamente fuerte por el internet y también porque toda vez se ofrecen más ventajas. Ahora es posible certificar los conocimientos del idioma dentro del marco común europeo de referencia para las lenguas. Es decir, si una persona, por ejemplo en Hungría, como el Esperanto ya está dentro del marco común, para la gente que se quiere titular, a ellos les piden tres idiomas. Entonces ellos dicen, además del natal, dicen, bueno, aprendo, no sé, el inglés, que es el más útil, digamos, dentro de los idiomas nacionales, otro, y dicen, bueno, no voy a invertir tanto tiempo, aprendo Esperanto porque ya me lo reconocí, ¿no? Según la Federación Mexicana de Esperanto, es el vigésimo séptimo idioma más usado en Wikipedia y que incluso sitios y aplicaciones como Google, Skype, Firefox y Facebook tienen versiones en este idioma. Entonces yo digo, bueno, a mí me gustaría visitar Francia, a mí me gustaría visitar China, a mí me gustaría visitar, no sé, Tailandia. Bueno, busco esperantistas de esos países y pues los contacto por correo, por teléfono, a ver si en cierta fecha me pueden hospedar. Si ellos tienen tiempo y todo, pues a mí dicen que sí. Y yo puedo ir, los puedo visitar, puedo conocer el país. Y lo más importante, no es como cuando uno va y paga servicios turísticos, pues sí, lo pasean uno por la ciudad y tenemos estos monumentos. En este caso, uno visita a las personas y uno está conviviendo con las personas. O sea, no es visitar China y conocer, por ejemplo, la ciudad prohibida o ver la muralla. O sea, es visitar China y convivir con los chinos. Una de las bondades que los esperantistas destacan de este idioma, que se ha planteado como una lengua neutral y que no está ligado a la cultura ni al poderío de ningún país, es su sencillez y facilidad para aprenderlo, por su gramática regular, sin excepciones y por el uso de afijos para construir vocabulario. Con 27 letras forman su alfabeto. Además, el aprendizaje es más sencillo para quienes hablan algún idioma romance, como los hispanohablantes, ya que casi 70% de sus raíces provienen del latín. Es muy flexible y es aglutinante, entonces realmente tiene mucho potencial, nos hace que pensemos de una manera lógica, porque uno forma palabras a partir de sus hijos o principios. Entonces, pues realmente es un rompecabezas muy interesante. Con imágenes de Francisco Trejo Gómez e información de Ávida Aventura, El Universal.